Bienvenidos a la lección 2.4 del módulo 2, llamada Ordenación de la lista de referencias. En esta lección os vamos a explicar el formato que debe tener el listado de referencias de vuestros trabajos, así como el orden en que debéis colocarlas. Comenzaremos con algunas consideraciones generales sobre el formato del listado de referencias. Este listado debe comenzar en una nueva página separada del texto y el título debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita, sin subrayado, ni comillas. Las referencias deben estar a doble espacio, al igual que el resto del trabajo, y cada entrada del listado debe tener una sangría francesa a 1,27 cm del margen izquierdo. Este es un ejemplo de una parte del listado de referencias de un trabajo académico. Las referencias aparecen ordenadas por orden alfabético, teniendo en cuenta el primer apellido del primer autor y sus iniciales. Cuando ordenamos alfabéticamente las referencias, debemos seguir algunos principios. El más importante es que nada precede a algo. Eso significa que loft, vh precederá a loftus, aunque la u precede a la v en el abecedario. Además, en la ordenación no se deben tener en cuenta los espacios apóstrofes o guiones en apellidos de dos palabras. Es decir, Benjamin iría antes que Ben-Yakov, porque este segundo es un apellido formado por dos nombres, y si elimináramos el espacio entre ambos, la J de Benjamin iría antes en el abecedario que la Y de Yakov. Lo mismo sucede con el resto de ejemplos de la tabla. ¿Qué sucede cuando tenemos que ordenar en el listado de referencias varias obras de un mismo autor? Si las obras son de un solo autor, las ordenamos por año de publicación, de la más antigua a la más reciente. Cuando todavía no se ha publicado un artículo que queremos citar, pero este ya ha sido aceptado en una revista, como todavía no hay año de publicación, en lugar de año pondremos en prensa, si estamos escribiendo en castellano, o imprés, si lo hacemos en inglés. Por otra parte, las entradas de un solo autor preceden a las de múltiples autores, aunque el trabajo de múltiples autores haya sido publicado antes. Finalmente, las entradas de múltiples autores con el mismo primer autor y diferentes autores subsecuentes deben ordenarse alfabéticamente teniendo en cuenta el apellido del segundo autor o, si el segundo es el mismo que en el trabajo anterior, el apellido del tercero y así sucesivamente, como podéis ver en los ejemplos. En ocasiones, también sucede que nos adentramos tanto en la obra de un autor que acabamos usando varias fuentes del mismo autor publicadas en la misma fecha. Para diferenciar referencias del mismo autor y fecha, pon una letra minúscula tras el año, tanto en las citas del texto como en las entradas correspondientes del listado de referencias. Empieza siempre por la letra A. Para saber a qué cita y referencia poner la primera letra, a cuál la segunda, etc., ordena las referencias por orden alfabético del título de la obra, obviando las palabras sin significado como él, la, los o un. Puedes ver un ejemplo en esta diapositiva. Como ambas obras pertenecen a los mismos autores y ambas han sido publicadas en el mismo año, colocamos una A al lado de la primera obra porque el título empieza por G, mientras que el título de la segunda obra empieza por O. Finalmente, en el caso de que varias obras tengan como primer autor personas diferentes pero que comparten apellido, ordenaremos las entradas de las referencias por las iniciales del nombre. En este caso, para evitar confusiones a lo largo del trabajo, en las citas de estos autores también indicaremos las iniciales del nombre. Así podremos saber a qué autor y trabajo estamos haciendo referencia. El resto de autores citados no llevarán la inicial de sus nombres en las citas. En cuanto al número de autores a incluir en una referencia, normalmente se incluyen todos los autores que figuran en la obra. No obstante, en ocasiones son muchos los autores que participan. Las normas APA sitúan en 20 el número máximo de autores que pueden aparecer en una referencia. Cuando una obra tiene más de 20 autores, como la del ejemplo, se deben incluir los 19 primeros y el último, dejando puntos suspensivos entre estos para indicar que se ha omitido el nombre de algunos autores. En esta lección hemos explorado el formato del listado de referencias y las principales normas sobre su ordenación. Si necesitas más información sobre este tema, puedes consultar la web normas-apa.org o la web apastyle.apa.org.